...los bonitos temas del gran señor Petricholet, ojalá les guste este tema, este tema se llama Una condición, es del maestro Petricholet, Arreglos, los amigos, Río Milenio, ojalá les guste, escuchenla Aparte también está saliendo en una película, ¿no? Fuego, no me lave fuego, fuego inolvidable para que la vean en el cine, se estrena el 12 de septiembre en el cine Véanla, ahí va a salir el maestro Petricholet, aparte es el que musicalizó la película Nada más y nada menos Venga, vayas Esto va también para Angie y para David Gracias 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 Gracias